El polémico presidente venezolano Hugo Chávez, líder del socialismo del siglo XXI, no empezó a vincularse al Paraguay de la mano del mandatario más identificado con la izquierda, Fernando Lugo, sino con su antecesor, ubicado en la otra orilla ideológica, Nicanor Duarte Frutos, el último presidente que coronó 60 años de gobierno del Partido Colorado. El 14 de agosto de 2003, en vísperas de la Asunción al mando de Duarte Frutos, Chávez arribó por primera vez al Paraguay junto con Fidel Castro, mítico líder de la Revolución Cubana. La afinidad de Nicanor y Chávez se reflejó hasta en el estilo de la vestimenta. En julio de 2004, durante un acto político en San Pedro, Duarte Frutos sorprendió luciendo una chaqueta militar y una boina similar a las que el comandante venezolano acostumbra usar. Años más tarde, Fernando Lugo también se luciría con otra boina parecida. La cuestión de fondo del intenso coqueteo político paraguayo-venezolano fue siempre la pretensión de que Venezuela ingrese como miembro pleno del MERCOSUR, propuesta respaldada por Nicanor y luego por Lugo, pero que se estrelló contra la permanente negativa del Parlamento paraguayo. Tras la estrecha asociación con Duarte Frutos, Chávez regresaría al Paraguay en agosto de 2008, esta vez para celebrar con mucha euforia la victoria de un mandatario ideológicamente más cercano a su proyecto bolivariano. Su última presencia tuvo picos de show mediático inolvidables. Las imágenes de Chávez y Lugo cantando y bailando desentonadamente desde un escenario recorrieron el mundo. Pero no todo fue fiesta y alegría. La asociación política con Chávez hizo que sectores de la oposición paraguaya alerten sobre un supuesto plan luguista de arrastrar al país hacia el mismo modelo político del socialismo del siglo XXI, campaña a la que se sumaron los propios liberales aliados a Lugo, incluyendo a su entonces vicepresidente, Federico Franco, actual presidente. Esta presunta amenaza se sumó a las argumentaciones que provocaron la destitución de Fernando Lugo tras un juicio político parlamentario el 22 de junio de 2012. La crisis motivó la suspensión del Paraguay en el Mercosur y fue aprovechada por los demás países miembros para aprobar la inclusión de Venezuela. Hoy, Nicanor y Lugo ya no están en el poder y Chávez cierra el capítulo de su meteórica carrera en el poder. Paraguay sigue suspendido del Mercosur mientras Venezuela ocupa su lugar. ¿Cómo seguirá la historia de esta conflictiva relación entre Paraguay y Venezuela?